Bueno, buenos medios días en Argentina y buenas tardes en España, que lo tenemos ahora a Leo, Leo Micheloni, un argentino que vive en España, ya se va a presentar un poquito mejor. Agradezco nuevamente la disponibilidad y directamente vamos a tu presentación, Leo, contando quiénes sos un poquito y de qué nos vas a hablar hoy. Adelante. Bueno, gracias Eugenio. Bien, antes que nada, gracias a todos los presentes y a los que verán esta grabación en el futuro. Y a Eugenio, obviamente, por el espacio y por organizar esta movida tan interesante con gente tan destacada y conmigo. Vamos a empezar. Un pequeño resumen. Como verán, la mejor slide fue la primera. Esta ya no tiene ningún diseño. Bueno, mi nombre es Leonardo y soy argentino. Sí, generalmente lo aclaro en los slides porque la mayoría presentación es que la doy acá en España. Entonces, de todos modos, te damos cuenta rápido que soy argentino. Bueno, y trabajo en la oficina de Doqueta de Madrid. Es una empresa que está en varios lugares de España, pero bueno, tenemos diferentes oficinas. Yo, si bien no estoy en Madrid, físicamente exactamente en Madrid estoy al lado, sí que me corresponde esa oficina, así que trabajo ahí. Bueno, vamos a hablar de Clean Code. ¿Por qué? A ver, yo hace un tiempo, más en los inicios, sí que hablaba mucho de lo clásico, ¿no? El nuevo framework, o sea, sobre todo en el mundo de JavaScript necesitaba mucho, ¿no? La nueva tecnología, no sé qué, que está bien. Pero hay cosas que nunca cambian que son súper importantes. Creo que es importante saberlas y nunca perderlas de vista y que además son aplicables a cualquier lenguaje de programación que uno use. Incluso aunque no sea el lenguaje de programación, si uno usa, está haciendo alguna definición de lo que sea, de un pipeline de DevOps con IAML, con YAML, lo mismo, es importante la forma de escribirlo. Entonces, me gusta también dar charlas, y últimamente me gusta más, de cosas que son conceptos cross, que son conceptos base, ¿no? Que son conceptos que hacen que uno programe bien. Porque al final, por lo menos en mi experiencia con el paso de los años, el lenguaje de programación está buenísimo, pero llega un punto en que las features nuevas que salen agregan cosas, pero no son tan importantes. Y habiendo un par de lenguajes de programación más o menos importantes, yo creo que está bien que uno sea experto en, se mueva viendo el lenguaje de programación, pero si uno sabe programar, y acá entre comillas lo que sabe programar, porque qué sabe programar, se puede adaptar a cualquier cosa. Y creo que ese saber programar, en ese saber programar en parte está en la forma de escribir el código, ¿no? Ser una persona que escribe el código, que sea claro, que sea conciso, y que no complicarse porque sí. Entonces, vamos a hablar de Clean Code, como decía en la primera slide, y alguna cosa más probablemente. Entiendo que más o menos la charla va a ser de 45 minutos a una hora, o sea, depende cuando me quede sin contenido. Bueno, justamente lo que dice The Slide es lo que acabo de comentar. Bien. Lo que decía, a mí me pasa que si yo programo en C Sharp, es mi principal lenguaje, pero se escribe código, pero yo creo que comparado con cuando empecé a programar, se escribe mucho menos código, ¿no? Pero sí hay que escribir código de calidad. Y por ahí uno salta del lenguaje a otro, nos salta de TypeScript a JavaScript, a .NET, por ahí hay que hacer un script en PowerShell, por ahí hay que escribir algo en otro lenguaje. Y al final, los conceptos cross, o escribir de cierta manera, por más que uno sea experto en lenguaje y no le saque el jugo a esa función nueva, escribirlo bien siempre hace que todo sea más fácil. Entonces, dicho esto, también nos pasa que no siempre somos nosotros los que empezamos el código, ¿sí? Yo trabajo una consultora, Toqueta es una consultora, y obviamente existe el escenario de arrancamos la aplicación nosotros, pero también existe el escenario de ya hay algo escrito y hay que continuarlo, o modificarlo, o reescribirlo. Y bueno, la forma que está escrito el código ayuda o perjudica, ¿no? Ese entendimiento de lo que hay que hacer. Entonces, por eso creo que estos conceptos son importantes. No voy a contar nada, ese cohete que está ahí, dice Rocket Science, no voy a contar nada que a nadie le vuelve la cabeza. Son cosas que son bastante obvias, cuando uno las ve escritas, pero bueno, tal vez cuando uno está escribiendo código, se va olvidando, ¿no? Es como lo obvio que uno pasa por arriba. Entonces, creo que tengo algunos memes, me hubiese gustado poner más que no tuve tiempo. Pero bueno, este tipo de cosas a mí sí, y esto va a estar grabado, pero bueno, calculo que no nos van a suceder el video, ¿no? A mí me pasa de a veces ver código y tirar algún insulto al aire, y no porque el código no me gusta lo que está escrito por una cuestión de estilo, sino cuando las cosas son del estilo de ese TR nombre a una variable. Esas cosas como que me ponen muy nervioso. Me hacen enojar. O cosas por el estilo, cuando alguien podía ser muy sencillo y lo complicó por complicarlo, ¿no? Me acuerdo cuando estaba estudiando, todos hemos pasado por esa etapa, que un compañero mío estaba muy orgulloso de que en el trabajo había escrito un store procedure de 300 líneas, como diciendo, mirá lo complejo, qué grande que soy, qué groso, que escribo código complejo. Parecía una cosa admirable, ¿no? Y hoy diría lo contrario, probablemente, diría que es una atrocidad. Bueno, eso. Bueno, acá está Martin Fowler, que es una foto bastante vieja de él, pero bueno, dice más o menos que al final el código de la máquina lo va a entender. O sea, cualquiera puede escribir código que entienda una máquina. El tema es que el código lo tiene que tener una persona, el que siga con el código o yo mismo dentro de una semana, ¿no? Porque lo que suele pasar es que uno después lee el código y no entiende bien lo que quería hacer. Bueno, un buen programador, según Martin Fowler, es también el que escribe código que pueden entender los humanos, no son las máquinas. La máquina lo va a entender, va a compilar y va a funcionar. Eso va a pasar siempre. Bueno, y esto que está acá es porque todo lo que digo yo, vamos a recordar que siempre está entre grandes comillas, que es como yo lo aprendí, mezclado con mi opinión y mezclado con la parte que me conviene contar y lo cual no me conviene contar. Entonces, no se tome en todo como que es lo que yo digo es estar escrito en piedra porque no es así. Está todo, bueno, más o menos, tampoco hay que ser extremistas, ¿no? A veces estamos haciendo una POC y tampoco nos vamos a poner a cumplir todas las reglas de todo porque por ahí es una cosa que tiene que salir en un día y es para probarla, mostrarla y tirarla. Bueno, eso, ¿no? No seamos extremistas. Esto que está puesto acá, dry, no tiene que ver con click code, pero voy a contar un par de estas cosas que también están un poco relacionadas, ¿no? Y este primer concepto es interesante, que no es directamente click code, como digo, pero sí que está relacionado que es el dry. ¿Qué es dry? Bueno, son las iniciales de don't repeat, repeat yourself. Es un principio que dice que no hagamos dos veces lo mismo, ya está inventada la rueda, no copiemos si piquemos el mismo código. Este es uno de esos casos en los que yo digo que, bueno, es entre comillas, ¿no? Porque a veces a mí me ha pasado también lo contrario, ¿no? De decir, sobre todo cuando empecé a programar y empecé a entender generics y demás de que era hacer que todo sea genérico y era un monstruo imposible de entender. Bueno, lo ideal es no repitamos las dos cosas, lo que podamos meter en el video usemoslo y demás, no nos repitamos, no. Esta sí que me gusta, que esta sí que no hay peros, que es, keep it simple, ¿no? Uno tiende, el principio keep it simple, stupid, que es que uno tiende a veces a complicar las cosas, como el ejemplo que contaba recién de la base de datos. Uno a veces dice, uh, qué bueno, voy a usar esto y yo que estoy voy a usar lo otro. A mí me ha pasado, ¿no? De empezar a hacer una aplicación pequeña en un equipo y, no sé, que alguien quiera utilizar CQRS y resulta que la aplicación es una aplicación que se hacía en dos días y eso, bueno, como un overkill, ¿no? No hace falta. Ok, pero todo nos ha pasado, en un momento nos gusta ser complicados, ¿no? Es como el pibe que aprende a gambetear y quiere gambetear en todas las jugadas y a veces la jugada pide patear. Es eso, ¿no? Que a veces, a veces patear o un pase a otro que esté mejor posicionado es mejor que estar gambeteando. Y es lindo cuando las cosas son simples, o sea, cuando algo se evoluciona de manera simple también está bueno. Es otro principio relacionado que no es exacto como saber y el último es este es interesante. Esto, esto que te hagas como una, esas cortaplumas suizas, ¿no? La navaja, la Vitorinox, pero llevada del extremo, ¿no? Que tiene, hay varias tijeras, por ejemplo, cerruchos, No sé, falta que tenga una llave cruza y me escalere y ya está completa. Pero, ¿qué es esto? Yo en gonna need it es como lo clásico, ¿no? Empecé a hacer cosas por las dudas. Esto me pasa muy poco por suerte últimamente. Cuando estaba repasando la charla, me di cuenta que por suerte ya tanto no lo hago, pero el clásico, ¿no? Voy a hacer una API, vamos a un ejemplo API porque es el más simple. Sabemos que la API va a listar X. Ya que estoy, le hago el post y el put. ¿Para qué? Si no lo vas a usar ahora. No nos compliquemos la vida, no, vamos a hacer lo que hace falta y después vemos, ¿sí? Tampoco ser extremistas, evidentemente, si me cuesta nada hacerlo, tal vez lo podría hacer o si puedo simplificar algo o quitar el código acá porque sé que en el futuro lo voy a usar, ok, pero al final la programación muchas veces es lo que está bien, lo que uno piensa que está bien, lo que uno piensa que está mal y después la experiencia me dice en qué punto intermedio me tengo que parar hoy, ¿no? Uno siempre quiere tender a estar bien, entendiendo por bien, seguir todos los principios, pero no siempre es lo que pide la jugada. Esas veces la jugada pide hagámoslo simple y resolvamos el problema. Así que eso, no sobrecomplicarse de antemano. Digo yo mientras invento palabras, ¿no? Acá si empecemos con Grady Butch, que Grady Butch, a ver, habló del Clint Cove, ¿no? Que no fue quien escribió los principios, sino que fue Martin Fowler, Robert Martin, se llaman todos Martin, pero este es el apellido. Escribió un par de libros, ¿no? De Clint Coder y Clint Code, que no son lo mismo. Pero, bueno, Grady Butch dice que el código limpio es simple y directo, ¿sí? Y se lee como una prosa bien escrita, como haciéndose el poético. Yo leí un libro de Grady Butch, de programación orientada a objetos, y para explicar polimorfismo usaba una gran giropónica, de ejemplo, cual me parece un ejemplo más complicado que lo que quiero explicar. Así que, lo que dice Grady Butch lo tomaría con pinza, pero bueno, es un grosso y aparte el dibujo queda bien. Así que nada, vamos a empezar. Yo voy a dividir esto, no vamos a ver todo de Clint Coder porque el libro es gigantesco, evidentemente, que sería un embole la charla. Con esto no quiero decir que vaya a ser divertida, pero vamos a tratar de dejarla en lo más importante, ¿no? Porque ahí podemos ir al detalle, pero no es la idea. Vamos a ver los Codesmells, que es si alguna vez se utilizó alguna herramienta de análisis de código estático, como puede ser el... ¿ZoneRQ, por ejemplo? Sí, quería el nombre este de la que traía Visual Studio antes, después la quitaron. ¿Code Analyzer no era? No, tenía un nombre raro. Bueno, a veces, pero sí que lo hace SmartQ, que te marca Codesmells, como que hay algo que huele mal acá. ¿Qué significa un Codesmells? Es algo que huele mal, o sea, porque el código, en principio, yo voy a querer que sea mantenible, o sea, que si lo quiero mantener, quiero que se entienda, que sea escalable, o sea, por ahí no lo entiendo, pero voy a querer que escale, que no tenga cosas que estén demasiado muy cohesivas, muy acopladas, perdón, y que no se va a poder evolucionar, ¿sí? Y que es proponer esos errores. Entonces, Codesmells es un concepto interesante y vamos a empezar con CleanCode. ¿Cuál es el primer Smell? CleanCode, hay como categorías, no vamos a empezar con la de Naming, que es la más fácil de entender y por ahí es la que más nos toca al principio, sobre todo cuando empecé a programar, a mí me pasó de que me costaba mucho encontrar nombres para las cosas. Esto uno después se olvida con la experiencia, pero al principio a uno le cuesta encontrar el nombre. ¿Cómo le llamo a esta función? ¿Y qué hace? ¿Y esta variable y qué hace? ¿Y no sé? La variable hace esto, bueno, ¿qué nombre le pongo? Para no ponerle A o B y C, ¿no? Esto pasa mucho cuando voy a con los WinForce, que creaba los controles y se ponía A, B, C y D. Bueno, el Naming, en principio, cuando pongamos un nombre tiene que ser claro su intención. Vamos a ver ejemplos de código, no se asusten, no va a ser todas ppt's. Tengo un montón de ejemplos de código que tengo un repositorio que lo voy a compartir. La URL después la pegamos en el video, si no. Así que no se asusten, vamos a un poco de TREP y vamos a hacerlo en el código. Que no digo que vaya a ser más divertido, más fácil de fumar, pero esto va. Seguro que nos va a hacer un poco más la atención. Debe indicar responsabilidad única, ahora vamos a ver por qué. No deben tener prefijos ni prefijos. En una época existía la famosa notación húngara que es lo que está en el meme al principio, que es ponerle a la variable delante el tipo. Esto viene arrastrado un poco de cuando los editores no nos ayudaban tanto con el macho de tipos. Uno podría escribir código de compiladores estáticos que al compilar se rompan, ¿no? Mientras uno escribía que no te dejaban compilar. Directamente empezaba a compilar y de un momento se rompía. Bueno, hoy no pasa eso. Entonces, de ahí se rastró la costumbre de ponerle prefijos a las variables con el tipo str algo, c algo, b algo y demás. b larga. Y sufijos tampoco, ¿no? Y las variables julianas tienen que responder preguntas positivas. Ahora lo vamos a ver. Si no, Sí, ok. Por ejemplo, ¿qué smells podemos detectar de esto? Que rompan estas reglas. Por ejemplo, que el nombre de la variable tiene un if o un or, un an o un if, perdón. Que el código tiene si hay defects, ¿no? Por ejemplo, la función se llama alta de productos y resulta que por detrás borra el stock. Bueno, hace, tiene efectos colaterales. Esto no es bueno en general. Siempre lo que yo digo es que no está mal pensar cuando no escribe una función por más que no tenga el código enfrente, ver qué haría la persona que solamente la firma. La persona que está escribiendo y lo tiene como una librería cerrada y solamente ve el nombre y el comentario de lo que hace. ¿Qué es lo que significa para esa persona el nombre? Si el nombre no es totalmente descriptivo de lo que pasa, probablemente haya algo raro, porque aparte es peligroso. Tipos de datos del nombre, esto también tiene que ver con los prefijos, el str porque es un string malo, que el booleano no responde una pregunta, ahora lo vamos a ver, variables o métodos que no son simétricos. Es decir, tengo un método que es para escribir y otro que es para leer y uno lo llama record y otro lo llama read. No, y va a llamarse read y write o no sé si entiendo. O sea, tienen que ser simétricos los verbos, o sea, tienen que ser pares, y yo lo digo en inglés porque yo escribo código en inglés, no sé si esto, si los demás no escriben código en inglés, bueno, empiezan a escribir en inglés. Generalmente se escriben en inglés porque es más directo el inglés, uno se encuentra al final con librerías que hablan en inglés y tal vez estar escribiendo mis métodos en castellano o lo que sea y que después estoy llevando una librería que lo tiene en inglés es raro. Dota aparte, en un proyecto que me contaron, no voy a decir más, se habían tomado el trabajo de escribir un wrapper alrededor de un montón de funciones de JavaScript solamente para que los nombres estén en castellano. O sea, la función, no sé, trim, le habían puesto no sé qué sería, recortar y envolvía trim en realidad era un pasamanos. Bueno, eso no. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Voy a romper lo que iba a seguir y vamos a ver los ejemplos de código para no dejar todo para después que va a ser más duro. Entonces, acá tengo un montón de ejemplos. Este repositorio está en GitHub, después lo paso en la URL, creo que está al final de la presentación igual, pero, por ejemplo, vamos a empezar con uno. Hacerle un control más para que se agrande un poquito más. Ahí estamos. Así queda bien en el video. Gracias. Tiene nombrecito, naming bisimetric o más bisimetric y, bueno, esto es lo que significa. ¿Cómo estaría mal? Start, finish. No son verbos que son simétricos. Start, stop, sí. Y vuelvo a lo que dije antes. Esto parece una tontería, pero cuando uno está revisando código que no hizo y dice, ok, acá está el verbo start. ¿Cuál será el contrario? Y uno ve que tiene 50 métodos y está stop. Y está finish. ¿Será el contrario o esto será otra cosa? Esto pasa. Es importante. Este es bastante más importante que pasa. Y después acá lo tenemos con variables, ¿no? Mal. On, down. Son lo contrario. En realidad es on, off o up, down, pero no on, down. Por eso dije, la charla esta no va de descubrir la pólvora. Son cosas que parecen obvias, pero no está mal tenerlas delante de los ojos, ¿no? Bueno, esta es buena, ¿no? Los booleanos, tanto para funciones como para métodos, ¿sí? Hay gente que cuando explica esto separa lo que son funciones de variables, perdón, o métodos de variables. Yo pongo todo junto. Los nombres tienen que responder una pregunta. Y esto sí que está buenísimo, porque cuando uno a veces plantea un if y está usando la librería de otro o la propia y ya se olvidó lo que hacía el código, que se llame valid o is valid hace diferencia. Intentamos que el método responda una pregunta. ¿Valid qué? ¿Is valid? ¿True o false? O sea, valid no es una pregunta, es un verbo, es como correr. Yo quiero preguntar, ¿está corriendo? No sé si me explico, ¿no? Y para ver es igual, acá un ataque de ingeniería, me puse lo mismo que arriba, pero bueno, register no, es is register. O sea, registrar no, está registrado, es la pregunta que tengo que hacerme. Yo sí, cuando hago un if digo, ¿el usuario está registrado? No, usuario registrado, false true. Son sutilezas en general el clean code, pero cuando no lee el código y por eso le puse a la charla carga cognitiva y tiene que ver con el meme del principio. A mí lo que me pasa a veces es, le llamo carga cognitiva por eso estoy leyendo el código y me cuesta más entender 10 líneas que quisieron hacer que lo que cuesta por ahí arreglar el problema que hay. Porque digo, ¿qué? O lo estoy leyendo y me empieza como a pegar así como un pajarito en la cabeza que me dice, ¿por qué le puso este nuevo de estas variables? ¿Por qué? Y como me empieza, debe ser un problema mío seguramente, me empiezo como a poner nervioso y no me puedo enfocar, es porque empiezo a ver que están los nombres mal y no sé qué y me pongo mal. Bueno, esto es lo que decíamos de, bueno, este es uno que no estaba nombrado, pero bueno, es que el nombre debería indicar que solo hace una cosa, ¿no? Send mail, mail no dice nada, send mail, process, send process to user, o sea, indicar lo que hace, no solamente el verbo. Acá estaba el de recién, a ver, este es el de los prefijos, ¿no? Para que se vea claro. Abbreviation se escribió así. ¿Qué me dice? Abbreviations, no, no es abbreviations. Se quedó tinos en vez de abbreviation. Al final, tino, eso es. Tions. Creo que tampoco, bueno, capaz que va con doble B, no sé. Bueno, después lo vemos. No, usar nomes, no poner variaciones. Y esto yo no digo que no lo haya hecho nunca, repito. A veces, estamos haciendo, depende del momento, puede tener sentido hacerlo así, pero es mucho más claro, user password que usrpw. Y no es como antes que uno tiene que escribir el código. Si uno empieza a escribir user, los editores de hoy en día te van a sugerir lo que hay que escribir o copa y lo te va a completar. Entonces, a mí me resulta mucho más difícil escribir usrpwd que user password. O sea, cuando les escribo un tema estar pensando qué letra me tengo que saltar y cuando es user password lo escribo completo y no me equivoco, ¿no? Ok. Esto es otra, ¿no? Esto es un smell interesante que es, esto tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Cuando tengo un nombre que dice validate and save y no digo que no exista en APIs públicas o en framework, es un smell. O sea, el smell es que algo puede estar raro, no quiere decir que esté mal. Por ahí el smell es que es queso roquefort y huele así porque es queso roquefort, no quiere decir que sea malo. Pero bueno, es un smell, tenemos que tenerlo en cuenta. Si el método se llama add or create, puede ser, puede ser que yo tengo un método que si no está lo crea, pero puede ser un smell. Hay que tenerlo en cuenta. Estos sufijos y prefijos es parecido al anterior, a ver uno más interesante. Ah, la intención del nombre. El nombre además, más allá de poner un nombre, tiene que indicar la intención, ¿no? Por ejemplo, acá esto es claramente un date y le puse d. Si no soy bastante fanático poner nombres cortos a veces, porque si acá la declaro acá y le uso en la siguiente línea, probablemente le deje en la d, ¿no? Pero lo que decíamos antes, probablemente si es una variable que voy a usar diez líneas más abajo, current date, porque d no sé lo que es, imaginemos que esto viene de una función y la función no sé qué devuelve, current date tiene mucho más sentido que d. Y, bueno, cosas parecidas, ¿no? Esto, bueno, esto es interesante, como usar variables intermedias, una cosa que es interesante a veces es, en lugar de hacer un if complejo, uso una variable intermedia que me diga que hace esta condición. Si yo después voy a usar este resultado en varios lugares o no, por ahí me es más claro para cuando yo lea el código y lo voy a leer después, ver que acá dice is valid or new y esto ya tiene la operación adentro. Entonces, cuando yo leo el código, sé lo que está validando. Acá, si no tengo contexto de que user null significa que es new, esto me ayuda, ¿ok? Ya. Y los nombres, estas parecían las anteriores, están todas relacionadas, como dije, igual hay más, esto parece un montón, pero hay muchas más. El nombre tiene que utilizar un verbo y un objeto y un sustantivo. Do, register user, no do. Todos hemos hecho el verbo do work, ¿no? Pero bueno, run task, ok, o run. Pero bueno, es mejor hacerlo así. Y después en las variables le pongo tipo user, you, tipo credential, ya lo sé. Claro que acá lo veo acá y parece que estaba bien, pero después cuando me meto el código digo, ¿y qué era? ¿Era user o era undefined? No sé. No cuesta mucho. Hoy por hoy, al final, esto se compila y todo termina siendo lo mismo. Bien. Vamos a la presentación. Entonces, ¿cómo soluciono estos problemas? Una cosa es, esto que te acas un pato, hay una metodología que es que cuando me cuesta un nombre, le está bueno verbalizarlo. A veces cuando yo estoy pensando hacia adentro, conmigo mismo, me cuesta encontrar cosas. A veces cuando les digo un voz alta, el clásico, le voy a pedir a un compañero que me ayude. Escuchame, tengo este problema y cuando empiezo a contarlo encuentro la solución. Cuando lo externalizo es como que me cae la ficha. Bueno, una solución es, se llama rubber duck, algo así, la metodología que es básicamente tener un pato de goma y hablarle. Yo no digo que se cumple en un pato de goma, pero tampoco está mal pensar en voz alta. O refactorizar hasta que el nombre sea limpio. Bien. Segunda cosa polémica. Segundo, vimos name y ahora vamos a ver condicionales. El condicional es, yo al final a veces digo que toda la programación termina siendo ifs. Al final uno hace un montón de cosas, pero a un case todo termina siendo una condición al final. Acá hay un par de vías que se bifurcan y condicionales. ¿Sí? Ok. ¿Qué deberían hacer? Deberían comparar explícitamente. Ahora vamos a ver qué significa. Usar condicionales positivos. Esto sí que es súper importante. Estas son de las cosas que a mí me hacen como que el cerebro se me caliente. Como que estoy leyendo el código y no entiendo por qué lo hicieron así. Asignar implícitamente, ahora vamos a ver qué significa. Evitar magic numbers y evitar condicionales complejos. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque estoy siendo antinegativo. Ahora vamos a ver qué significa. ¿Porque veo magic numbers o por qué asignaciones booleanos o asigno booleanos en las condiciones? Eso es clásico. Gente que dice, esto se usa más, en C se usaba mucho, que en el mismo if asigna una variable y uno lo lee y dice, pero, ¿qué significa? Uno se pone a mirar el if y dice, pero qué valida este if. Y uno ve que arriba pusieron tres líneas de comentario porque, claro, está un poco claro el código que tiene que meter el comentario en if. Y eso suele ser un smell. Condicionales difíciles de comprender. Entonces, vamos a hablar de condiciones. Son cuatro apartados nomás, así que no se suiciden todavía. Vamos a empezar esta, la antinegativa, esta me encanta. Esta. Sigue, sigue con zoom esto, ¿no? ¿Se achicó? ¿Está bien? Está bien ahí, está bien. Me pareció que estaba más grande antes. Dale uno más, total, tenés espacio. Ahí está. Me parece que se achicó el zoom cuando cambió pantalla. Bueno, esto, un método es is not valid. Y yo encima lo niego. Y acá hay que estar por lo menos 15 segundos pensando, a ver, correcto, acá adentro entra cuando es válido o cuando no es válido. Eso es un problema para mí. Es un problema de los más graves, porque eso te hace equivocar una cosa que tiene que ser así de simple. Is valid. Fin. Es lo mismo esto. Not is not valid, is valid. esto de ser antinegativo. Esto para mí es directamente, bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto es lo mismo, ¿no? Positivos, ¿no? Que sean positivos. O sea, no ser antinegativo, no negar negativos y ser positivo en las comparaciones siempre son mejores y son positivas. Is valid. No. Is not valid. Y el otro día estaba usando algo en Entity Framework que era una condición negativa que traía al adentro. Pero bueno, ¿existe en el mundo así profesional? Sí, profesional. En el mundo así de las empresas gigantes sí existe. Pero no está bueno. Y repito, no es que el código no vaya a funcionar porque no lo puedo entender. Es que esas pequeños milisegundos que mi cerebro tiene que hacer el doble esfuerzo para entender me van cansando. Y cuando yo quiero analizar todo el problema estoy agotado mentalmente. En mi caso, ¿no? Para ello yo soy muy delicado. Este está bueno. Voy a poner esto no sé para qué está. Usar funciones para clarificar conceptos. Yo sí que lo hago bastante que es en lugar de fsm state is fetching and and doble and is empty list nodes que no entendemos qué significa esto. Hacemos una función que diga should show spinner que tenga dentro esto. Sabemos que no sé cuál es la lógica que alguien aplicó acá. Será algo visual lo que sea pero sé que esto va a detener el bool si debería mostrarse el spinner. Entonces acá directamente if should show spinner hacer tal cosa. Y ahí me ahorré tener que pensar qué significa esto. Porque esto para que alguien yo estoy leyendo el código veo esto digo ¿y esto qué? O sea, qué valida. ¿Por qué? ¿Qué quisieron hacer? ¿Y por qué no le haré una condición más? Pero también el spinner puede estar en vez de fetching puede estar en error no sé, lo que sea. haría una función por ahí de una línea que puede parecer una tontería o no o también podría ser una variable ¿no? Podría ser una variable acá arriba que haga lo mismo. Me ayuda mucho a entender después el código. Pensemos que esto aparte cuando lo escribo probablemente tengo que repasar varias veces el código por X motivo o me encuentro en un vago o estoy debuggeando o estoy desarrollando lo que sea. Esto está buenísimo yo lo uso mucho. Esto ya lo vimos usar comparación directa esto bueno esto es polémico acá hay una cosa que es que es controversial que es acá es valid está ok y acá digo bueno si es valid bueno obviamente este código es un ejemplo no validation welcome bla 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 y acá dice que bien está usando el ternario bien esto está ok a mí me parece que está correcto esto ahora esto es mejor que lo de arriba sí yo creo que sí porque está claro acá hay que usar un poquito el criterio porque hay veces que en la línea 10 sobra el string la declaración y esto no compila se nota que no está después de volcó con las correcciones ¿qué quería decir yo? si esto lo de los ternarios acá está bien está ok porque es claro lo que está haciendo validation ok no es nombre a la variable is valid voy a ver un string si es válido se ve que el método este hace eso welcome go away se te echa perfecto ahora tampoco abusemos de los ternarios porque yo a veces veo gente que mete ternario dentro de ternario y otra vez hay que ponerse a pensar qué demonios quiso decir la persona con eso bueno al final lo que siempre percibe clean cloud es de ser claro en la intención de lo que estamos haciendo esto ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos ah bueno y lo de magic numbers esto es lo mismo user age mayor que 18 ¿qué significa 18? al final lo que yo estoy siempre que yo estoy programando lo que estoy en general fuera de lo que es el código de infraestructura que es bueno genero las clases les meto las cosas que necesitan para funcionar etcétera que es hoy por hoy más o menos automático lo que yo termino escribiendo es lógica de negocio entonces yo tengo que expresar lo que estoy haciendo y acá user age más o menos que 18 uno puede intuir que es la edad legal o no no sabemos capaz que no es la edad legal capaz que significa otra cosa entonces validate o legal age ponerle la variable en nombre y después hacer la validación me ayuda porque cuál es la opción de esto poner el 18k y poner un comentario que diga valida que el usuario tenga una edad legal meto la variable no me cuesta nada por ahí la tengo que reutilizar y por ahí depende del escenario esto también cambia entonces no está mal es 5 segundos más de trabajo y queda mucho más elegante y acá lo mismo ¿no? este slip x esto es inentendible ¿no? claramente es un magic number esto está muy bien yo lo uso bastante esto cuando me toca hacer cosas con números es hacer esto es ponerle los milisegundos en un día o hacer la multiplicación tanto por tanto por tanto igual milisegundos en un día queda como que estoy escribiendo código de más no sé milisegundos pongo la cantidad de horas del día por la cantidad de minutos del día por la cantidad de milisegundos en un minuto en un segundo multiplico todo y me da este número pongo toda la operación acá y le pongo milisegundos en un día y hago el set de slip con milisegundos en un día y es mucho más claro de dónde sale este número también y vemos si está y de paso vemos si sabemos si está bien ok bueno no hay cada vez menos gente conectada así que eso por ahora vamos bien entonces soluciones siempre usar booleanos que respondan a preguntas positivas poner magic numbers en variables lo mismo para magic strings los magic strings también son otra cosa una vez un profesor me dijo yo cuando empecé a programar cuando estaba estudiando usamos c c c++ y pascal y esos editores tienen una particularidad todos que es que los strings siempre son rojos y un profesor me dijo el string es rojo porque no tiene que estar en tu código tiene que estar arriba una variable porque si está en el código es malo el código de string es algo que va a ver el humano con lo cual seguramente en tu código confunde bueno lo mismo con los magic numbers eso lo mejor es que tenga una variable por ahí que uno lo pueda modificar y sepa lo que significa porque después cuando hay que mantener el código y más uno tiene que buscar pascal si también usa delfi crear funciones y la condición es una regla lo que dije antes la condición casi siempre es una regla de negocio al final estamos baleando reglas de negocio utilizar variables intermedias que tampoco hacen daño vamos a escribir más código con esto seguramente con todas estas cosas pero bueno vamos a ser literal levemente más felices si es que si es que eso es posible bien alguna pregunta hasta acá mientras tomo agua creo que no al menos no la escribieron algún comentario por ahí que ven mis ojos puso ahí el amigo de Enrique de David no será por mí no? no tenemos por alguna supongo que era por los malos ejemplos que estaba planteando si en algún momento cuando hice esta charla se me ocurrió pegar el código real pero tal vez llega a los ojos de quien lo escribió y va a ser voy a poner código mío en todo caso que no tampoco es difícil que esté mal bien funciones que cosas hay que hacer cuando uno hace funciones o métodos no? evitar arrow code que ahora vamos a ver qué significa evitar funciones con demasiada responsabilidad evitar si no como dije son reglas que se pueden torcer evitar funciones con efectos secundarios evitar muchos argumentos y evitar funciones con flag arguments esto esto flag arguments de otro día me encontré también en la librería de terceros esto de un flag argument y dije hubiesen hecho dos métodos la verdad bueno acá el arrow code no sé por qué si pegué los ejemplos pero vamos a hacerlo en código acá tiki tiki acá condicionales naming functions nos falta solamente clases después así que no arrow code arrow es flecha esto es arrow code se llama arrow code porque es como una flecha lo que hace acá el if obviamente no hace falta que yo diga por qué esto es terrible a mí me tocó uno de los primeros trabajos como programador solucionó un problema un problema de una aplicación de recursos humanos que tenía más ifs anidados que este y encima yo tenía un año de experiencia me pegó un tiro porque pero bueno además de que de que es muchísimo código y y que es difícil entender lo que hace es difícil de cambiarlo ¿no? me dicen no sé qué esta regla en realidad es flexible tiene dos condiciones válidas o dos condiciones que no son válidas ya cambiarlo es como un desafío y si yo rompo todo ¿cómo hago? ok else aquí alguien se atreva a decirme si el list está mal planteado porque no tengo idea si esto está viendo que está acá arriba pero bueno ah sí porque empieza con este if ok pero bueno si la edad es menor que 3 name is too short y si es mayor ya empieza a fijarse si es 4 es un desastre esto está está muy bien acá hay una cosa que está muy buena que es esto ¿no? cómo simplifico el if y fíjense una cosa que es súper interesante que yo uso mucho y esto va en contra en contra de lo que yo aprendí cuando estudié cuando estudié siempre me decían que tiene que haber una sola salida en una función en su información estructurada te decían la función solamente tiene que tener una salida es decir un solo lugar en el cual me voy de la función en general es al final y eso va en contra del clean code ¿por qué? porque a veces para que haya una sola salida tengo que hacer esto ¿por qué? porque acá está mal esto pero no lo puedo hacer salir todavía entonces sigue el código sigue el código sigue el código sigue el código y recién sale acá lo contrario que es esto es lo que se llama guard clauses que es básicamente cuando no se da primero pongo el motivo más excluyente en este caso que está registrado y apenas sé que no está registrado lo saco se acabó esto es claro no está registrado sigo el nombre es menor que 3 salgo el nombre es menor que 4 el password es menor que 4 salgo está clarísimo lo que va a ser la intención acá nadie se puede jugar me dicen que hay que cambiar el género puede ser X porque ahora hay 6 géneros bueno acá lo puedo plantear bastante fácil si ahora me dicen que acá que ahora hay 6 géneros para cambiarlo acá es una locura hay que meter no sé hay que robarlo 500 veces y acá es clarísimo está este tipo de programación a mí me gusta es apenas puedo me voy del método no pasa nada y esto es clarísimo lo que pasa welcome al final entonces la única forma de correcta es esta estoy haciéndolo al revés salvo en el último momento posible no en el primero posible al revés digo salvo en el primero posible y me creo hasta el final solamente si está todo bien esto es buenísimo las guard clauses me encantan esto de flag arguments esto sí como comenté antes que básicamente es esto si le paso el temporal y si no lo crea donde está esto en general no es bueno porque bueno por claridad mejor hacer dos métodos y repito no digo que esto no se pueda hacer nunca digo que es lo ideal siempre estamos hablando pues entre comillas este está muy bien yo lo había cambiado este lugar ok este comentario iba arriba naming avoid ah está en la parte de comentarios evitar comentarios redundantes no select payment method select the payment method esto yo lo he visto muchísimo y hace unos años atrás en los primeros en los primeros visual studio por ahí hace unos 8 o 10 años atrás había un par de herramientas que escribían comentarios automáticos para donde hay que escribirlos los comentarios automáticos en que se basaban en lo que estaban viendo acá o sea decían si uno ponía en un getter y un setter decían get the name set the name ya lo sé username set get y ya sé que es el get y el set del username para qué comentario o sea para para que tenga que recorrer más código para encontrar lo que estoy buscando no suma nada esto y lo peor no es que no suma nada sino que después queda desactualizado o sea resulta que este método cambia un poco lo que hacía y nadie se acuerda de cambiar el comentario con lo cual no solo que no suma sino que molesta el comentario esta está bien que cuando puedo puedo extraer métodos esto hoy por hoy fácil ¿no? con visual studio que es en vez de hacer todo esto que es difícil entender lo que pasa acá create task bla 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 task factory bla 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 if preview save if email esto tiene bastantes problemas este código entonces lo que hice acá fue separarlo en funciones a veces hay más código sí pero create task preview task notify task creation notify task preview está clarísimo lo que pasa acá no hay que ni que explicarlo yo mañana quiero cambiar un comportamiento fácil acá no tengo claro que sea tan fácil cambiar algo tampoco tengo claro que hace esto sinceramente voy a creer que cuando lo escribí tenía uso de razón y esto hace lo mismo que está acá que está arriba no lo puedo jurar ok entonces arrow code funciones con efectos secundarios funciones con mucha responsabilidad bien smells hay que hacer scroll para leerla la función es muy grande esto alguien decía que cuando es grande una función cuando no entra en la pantalla ¿por qué es un problema? porque cuando no veo todo el código al mismo tiempo obviamente me pierdo y cuando me pierdo me pierdo y esto otra vez va en contra de lo que aprendimos cuando estoy de programación estructurada que es poner todas las variables arriba de la función yo a veces las teclaro en la mitad porque me queda cómodo donde la voy a usar estilos tiene masados parámetros esta es otra una función con muchos parámetros en general supone ser un indicador de que hace muchas cosas o que podría meter en los parámetros como un objeto la intención es poco clara o cambia con mucha frecuencia si una función cambia con mucha frecuencia por distintos motivos probablemente tenga muchas responsabilidades más de las que debería soluciones guard closes lo que vimos antes se salió el if pay fast que es más o menos lo mismo o sea apenas puedo fallo extraer métodos crear clases y un rename y vamos al final este es de los comentarios el de los comentarios es el más polémico este está bueno porque este de piso mojado dice acá no wet floor que está flotando en el agua el que tomó el trabajo de hacer esto la verdad que hay que aplaudirlo este clásico comentario redundante y este comentario contradictorio we are currently out of pretzels for today que acá hay un montón de pretzels colgados y este es el comentario digamos que también redundante dead door the house the dog the cat tan contentos los perritos a veces y esto también en una época en una época yo creo que hay shows donde trabajo yo o la forma que yo trabajo ¿no? antes te exigían que todos los métodos tengan un montón de comentarios sí o sí era una regla tienen que tener comentarios y no siempre así según mi opinión hay veces que el método es commit changes no hace falta comentar lo que está haciendo ya sabemos lo que es un repositorio y se llama commit changes no hace falta comentar lo que hace a veces cuando hace falta comentar lo que hace cuando o nuestro código no es claro o no es claro porque realmente es algo complejo por ejemplo hace un algoritmo o hace una cosa que realmente tiene una lógica de negocio que es compleja porque es compleja porque la complejidad es compleja y punto o sea hay veces que la complejidad es lo que hay y hace falta comentar ojo que esto y el tatatata ahora yo creo que menos del 50% de las veces en mi experiencia hace falta que las funciones que las métodos tengan un comentario de que hacen en mi experiencia hay un botón para cerrar los micrófonos de todos acá ¿no? bueno ok smells los comentarios son más grandes que el código eso está bueno eso lo he visto el código son tres líneas y hay que poner un montón de comentarios de lo que está pasando ahí el comentario dice lo mismo que hace el nombre de función lo que vimos recién el comentario intenta explicar algo que el código debería hacer el comentario indica miedo es decir ojo no modificar porque no sé qué bien vamos a ver lo de comentarios que es lo último ah lo de comentarios no lo tengo mirá vos tengo lo de clases bueno escribo un comentario pensar por qué lo hacemos así vale la pena ya me acordé estoy haciendo una librería de 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 GoBoust que se llama OpenDict OpenIDDict y no tiene muchos comentarios y los comentarios que tiene son tipo automáticos tipo dice send y el comentario es sense cosas no sé también bueno esto refactor para cambiar la intención para que indique este comentario está bien que es este comentario este texto que dice el código nunca miente y los comentarios a veces sí eso es lo peor que puede pasar en un comentario cuando queda desactualizado porque es lo mismo que la documentación acá no vamos a hablar de la documentación porque es muy polémico pero la documentación cuesta muchísimo esfuerzo escribirla y nadie se acuerda después de cambiarla vamos a hacer documentación de esto después el código evoluciona y nadie se acuerda de actualizar la documentación y es terrible porque al final lleva muchísimo tiempo escribir una buena documentación lleva mucho tiempo y que quede actualizada no solo la hace inútil sino que la hace peligrosa bueno refactor esto es una como la asociada de todos estos problemas ¿no? ¿cómo hacemos? esto no tiene nada que ver pero me gustó cómo se resbalaba en el hielo el panda es una de las soluciones para esto ¿no? o sea yo no pretendo que mañana sábado vayan a cambiar el código y para seguir estas reglas pero podrían hacerlo tranquilamente el lunes o el domingo a última hora están aburridos depresión de domingo a la tarde el refactor es la habilidad de cambiar el código sin modificar el comportamiento es decir cambio el código pero no modifico el comportamiento ¿para qué? para hacerlo más legible ¿cómo detectamos que hace falta refactor? porque detectamos code smells porque queremos aplicar un patrón y no es posible porque rompemos principios dry porque rompemos solid por ejemplo porque no se cumple x principio de solid que no vamos a repasar ahora una cosa que yo recomiendo es el refactor teóricamente no habría que aplicarlo sin test ahora seamos realistas nuestro código no tiene test hagámoslo de a poco o sea baby step yo en general para todo baby step yo hace tiempo descubrí que si cuando estoy haciendo algo y no solamente programación cualquier cosa que estoy haciendo hago cosas muy pequeñas y cuando digo pequeño digo ok hay que hacer la pantalla de login voy a hacer que la pantalla se levante vacía genial funciona voy a hacer que aparezca la cajita genial funciona es como que es muy tonto estos baby step pero mi nivel mi nivel de de felicidad va subiendo de a poquito es como que estoy contento de que las cosas van funcionando siempre todo el tiempo y cuando algo no funciona es muy poquito lo que no funciona la frustración la frustración es muy leve cuando uno quiere hacer todo de golpe realmente muchísimo trabajo muchísimo trabajo mucha expectativa y uno se cae y dice uy no anda nada ¿qué pasó? obviamente dependiendo de la habilidad que tenga uno con la tarea que está haciendo esos baby steps serán más grandes pero yo en general siempre hago las cosas muy paso a paso muy paso a paso pero bueno generalmente las cosas funcionan entonces el mejor refactor es el que quita código generalmente un buen refactor es ok el ifs gigante refactorizamos y ahora quedaron las 10 líneas que había con los if hay menos código y es más claro es un gran refactor ahora hacer refactor para complicar el código no entonces let's go esto era porque el código lo mostraba después yo originalmente pero ahora no vamos a lo mostramos antes así que no hay código y entonces creo que por acá una cosa más esto es una reflexión que es un mindset aparte de los baby steps es cuando encontramos código que no está bien no hay que decir esto no sirve el que lo hizo está loco no sé qué porque la persona que lo hizo podríamos haber sido nosotros en el pasado y no digo que seamos sido nosotros mismos sino que podemos haber sido nosotros mismos podríamos haber hecho algo parecido hace 10 años porque o no teníamos conocimiento o no teníamos contexto o nos dieron una tarea que es demasiado compleja para nosotros entonces la persona que hizo ese código ahora tiene su razón para hacerlo capaz que tenía que terminarlo para hoy no sabía lo que iba a hacer estaba enojado en la empresa y lo iban a echar lo que sea el código está funcionando generalmente y está haciendo lo que tiene que hacer entonces algo de respeto hay que tenerle ese código factura nuestro código ideal todavía no está hecho entonces respetemos es que esto es como Grecia cuando ganó la Eurocopa un desastre jugando pero ahí está la Eurocopa está ahí no se discute eso eso no odiar por odiar no siempre bien entonces ah sí esto es interesante cuando empezamos a escribir código limpio el concepto de las ventanas rotas es interesante significa lo siguiente que cuando está todo bonito está todo muy bien es fácil mantenerlo bonito ahora cuando yo dejo que haya algo que está mal es como que ya pierde un poco el entusiasmo por ejemplo cuando están todas las ventanas sanas en este edificio aunque esté abandonado probablemente nadie se le ocurra agarrar una gomera y romper una ventana pero cuando ya hay la mitad de las ventanas rotas poco le va a importar a una persona que tiene una piedra a mano decir vamos a reponer una ventana más total están todas rotas eso es un poco las ventanas rotas no dejemos que empiecen a aparecer ventanas rotas porque después las ventanas rotas no se terminan más o sea todo el mundo que pase con el código lo vea que está feo decir bueno un poco más feo ya está está horrible no aceptar ventanas rotas Code Reviews y Per Programming son dos doce grandes formas de aprender hacer esto y ver cosas que uno está viendo por ejemplo cuando está escribiendo un código demasiado complejo o demasiado simple etcétera etcétera para que los demás emparejemos por lo menos el criterio sino el conocimiento ¿qué cosas nos pueden ayudar para esto? bueno Visual Studio hoy por hoy Visual Studio ya nos va informando cosas ¿no? como que bueno este nombre variable no está bueno Sonar Cube como se nombra acá Sonar Cloud que son herramientas de análisis estático de código las podemos también poner un plugin en Visual Studio y nos va diciendo cosas antes de que subamos el código y nos rebote la pull request y lo que decía antes ¿no? los code reviews cuando lo hace una PR un code review generalmente esta variable los code reviews el code review durante el pull request en principio había que tomarse un tiempo ¿no? a veces uno le pasa una pull request a las cinco y media de la tarde y es un montón de código y uno dice el chabón que escribió esto hace todo bien ya está tuki tuki no es la idea IP review yo en la época trabajaba en electrónica en haciendo ciertos dispositivos para controlar el tránsito y siempre que uno hace una reparación y uno la chequeaba la chequeaba alguien más para ver que esté todo bien ¿no? porque hay cosas al final uno pierde cuando escribe código un poco la dimensión del impacto que puede tener lo que uno hace una vez dice ok es un if ok a ver pongo no sé es una query y por esa query se desplega una aplicación que termina consumiendo mil dólares más por mes porque mi query no es óptima entonces ser consciente del impacto que tiene lo que uno hace porque el código a veces nos hace olvidar que lo que hacemos termina siendo el negocio y el dinero de alguien que tiene atrás de recursos y expectativas ¿no? y esta está buena esta creo que la dijo Lennon que es life is what happens to you while you're busy trying to understand your own code es como la vida eso que pasa mientras tratas de entender tu código no sé si fue Lennon que la dijo no estoy 100% seguro pero creo que fue algo parecido fue algo parecido sí bueno y nada más eso es todo el bueno hablé casi una hora estas son las referencias digamos estos libros que están acá yo creo que el Eclean Code está bueno no es fácil leer probablemente y estos son los clásicos esto como una selección de esto como mira esas con papas fritas asado no te puedes equivocar eligiendo eso está muy bien yo creo que este está bien el de Refactoring está bien está en Java pero se entiende está bueno este está bien son buenos libros acá está una referencia está el link al código igual después voy a voy a compartir la PPT y voy a conseguir las correcciones al código que estaba mal y alguna pregunta un comentario ahí Tomás dejó una pregunta dice pregunta para el final dice me perdí con lo de no usar prefijos o sufijos is valid por ejemplo tiene el prefijo is sí correcto no lo de prefijos tiene más que ver con vamos al código no sé para qué uno por acá vamos al código sí obviamente todo esto es entre comillas no usar prefijos y sufijos tiene sus recepciones pero de lo que hablábamos era de esto no estará ¿no? esto ahí está tipo poner si es booleana ponerle una B adelante ¿no? claro ok esto está mal el STR STR claro ah me faltó a ver me faltó no se puede bueno no está desingresada la faltó escribir los ejemplos y no puse el código que es la parte perdón una cosa más la parte de clases que esta sí que es interesante no quiero dejar de decirla esta se llama primitive obsession que es a veces por vagancia ¿no? en vez de hacer una clase que devuelva un tipo de retorno devolvemos un objeto que no que no pega del todo por ahí para ahorrarnos y no no es lo ideal y esto también tiene un poco me acuerdo esto por los prefijos es realmente un poco que ver esto yo lo he visto y lo he visto hace relativamente poco que es que la clase es car y el nombre del maker se llama car maker car model car color la propiedad de la auditar ¿no? o sea después car punto car color es como ¿qué? ¿por qué? bueno eso bueno esto y esto es lo de argumentos esto que lo vimos recién en general tiene que ver con primitive obsession un poco también que es a veces probablemente lo que tenga que hacer es escribir una clase más que me lleva tres minutos y soy relativamente más feliz incluso acá adentro podría poner una validación y hacer que se construya correctamente y acá hacer algo que le diga pregunte si la clase es válida o si X y la clase tenga su regla de negocio adentro que me diga si es válida es mejor ¿sí? no digo que yo lo haga siempre digo que eso es lo ideal lo de entonces lo de prefijos tiene que ver con eso con evitar este tipo de cosas o el tipo de datos o algo que un prefijo o un prefijo que haga redundante o el tipo de la variable o la intención de la variable ¿no? ahí tenemos otra pregunta que pregunta Enrique ¿Copilot está preparado para evitar todo esto? es que eso cuando estaba escribiendo la PPT la parte de tooling me pregunté ¿Copilot no hace eso? ¿no? ingenio no no lo hace Copilot como está entrenado con tanto código a veces copia malas prácticas cuando salió recuerdo las críticas que le hacían che a veces escribe cualquier cosa no la verdad que no no lo hace no no lo hace no lo hace no me avisa de buenas prácticas de código lo cual no estaría mal no estaría mal como como entrenamiento ¿no? yo al menos en las versiones actuales no he visto que me corrija che no yo cuando le dije voy a poner Copilot pero Copilot no hace eso de hecho si escribes código horrible no te dice ojo que esto se podría simplificar no para nada no no lo hace bueno nos quedan dos minutitos no sé si tenemos más preguntas la verdad que muy bueno estos temas son son inagotables aparte a medida que pasa el tiempo vos cuando comentabas que al principio te costaba definir yo mira programo los 14 tengo 53 sigo programando y todavía me cuesta pensar el nombre de lo que les quiero dar las cosas y soy bastante plomazo con eso porque después cuando lees el código viste ponerle un buen nombre a las cosas es fundamental es lo primero lo que dice la carga cognitiva si te cuesta pensar qué hace porque porque el nombre no es claro el nombre se llama valor en bolsa resulta que te está diciendo el valor de otra que no valor nada más sino yo cuando recibo esa variable como parámetro no sé lo que significa que no los parámetros es más clásico todavía ponerle mal los nombres mucho más clásico así que bueno excelente no sé si hay alguna otra pregunta si no vamos a ir cortando porque ya estamos justo en la hora un excelente timing Leo la verdad que llegaste espectacular muy buena clase matieron ahí espectacular bueno cualquier cosa tengo un tema ahí Daniel en un momento había cuando comentaba el tema de los if me parece dice hay un patrón specifications que resuelve eso con mucha elegancia y es bien documental eso bueno no sé si nos da el tiempo ahora pero queda como tarea para la casa para que revisen ese patrón me parece ¿no tienes que decir algo Leo sobre no 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 lo conocía sinceramente bueno gente cualquier cosa acá está mi contacto si quieren escribirme si no cuando hicimos el video paso el ppt están los links el código y demás yo después voy a compartir la powerpoint ahí en el en el youtube cuando lo publiquemos ok perfecto bueno te agradecemos nuevamente Leo gracias a ustedes por la presentación y gracias a todo por prenderse muy 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 interesante eh bueno vamos cortando y nos vemos a las 14 horas con la siguiente charla que viene no me acuerdo si venía Mariano o venía Franco está en el programa nos vemos a las 14 chau chau hasta luego hasta luego chau